Yo, yo, escucha el rap de Mimikyu Yo no soy Pikachu, yo soy Mimikyu Siempre he estado solo, yo soy Mimikyu El sol me da mucho miedo en verdad Por eso me encanta la oscuridad Quiero ser tu Pokémon, estar contigo Por eso tomé la forma de tu amigo De este disfraz, te gusta mi cola La hice yo solo, verdad que mola Si me lo quitas será tu permisión Te provocaré una gran maldición Porque no soy Pikachu, yo soy Mimikyu No soy un fantasma, eso creo yo Usaré mis garras para protegerte y sé Que usando mi rayo más fuerte seré Pero quiero que sepas que puedes contar conmigo Porque lo único que quiero es que seamos amigos Yo no soy Pikachu, yo soy Mimikyu Seremos amigos, yo soy Mimikyu Yo no soy Pikachu, yo soy Mimikyu No me dejes solo, yo soy Mimikyu Yo no soy Pikachu, yo soy Mimikyu No me tengas miedo, yo soy Mimikyu Yo no soy Pikachu, yo soy Mimikyu Seremos amigos, yo soy Mimikyu 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 Hace tanto tiempo